El encuentro de familia surgió la idea hace tres años, siguiendo el pensamiento de Claudio, de que el cambio del mundo, de la educación, tiene que pasar por un cambio individual. A mí me pareció que pensar en la familia era magnífico. Empecé a pensar en un programa, que fuera un programa que pudiera contar un trabajo de cociencia, pero tomándolo por diferentes lugares, entrando por la puerta de los hijos, de los padres, de la pareja, y también que tuviera algo lúdico. Trabajamos cinco días. En estos cinco días tenemos un espacio para las familias todos juntos, donde ellos pueden ver las relaciones que tienen entre ellos, lo que hace falta, lo que desean, lo que desean y que no expresan. Facilitamos la expresión de los sentimientos entre ellos y, sobre todo, que cada uno pueda decir su punto de vista y facilitando la escucha de la familia. Todo eso son puertas que nosotros abrimos. Aquí no tenemos pretensión de llegar a ningún lugar. No queremos cambiar a nadie. Queremos solo que la familia tenga la oportunidad de experimentar. Experimentar otros caminos, otra forma, otra forma de estar. Experimentan, experimentan. Y luego ellos saben cómo manejarlo. Y yo lo que más quiero transmitir al equipo, en mi papel de coordinadora del equipo, transmitir de tener fe el recurso que ya tiene la familia, de quitarnos cualquier ideal de familia. No hay un ideal de familia feliz. No hay un ideal de familia perfecta. Hay una esperanza de familia que crece, de familia consciente, una esperanza de familia libre, donde todos los miembros de la familia sientan una libertad de autorealización. Entonces, con esto vamos trabajando sobre los vínculos que no permiten eso, no permiten la autorealización. Hasta la autorealización del niño de tres años. En el sentido claro del niño de tres años. La familia es la base de la sociedad. La familia patriarcal habla de la sociedad patriarcal, que se apoya en la familia patriarcal. En el sentido que siempre domina la racionalidad, la perfección, la perfección, el ideal de la perfección, el patriarcado en el sentido de reconocerle a la parte masculina también de las mujeres un poder sobre la parte maternal y la parte instintiva. Y allí que se educan los niños, allí que se educa la humanidad. Y es muy importante este concepto de que nosotros solo somos personas que ofrecen experiencias. Nuevas experiencias. Y oportunidades, nuevas miradas o viejas miradas que van muy bien y se consolidan. Ese es nuestro objetivo. Luego, claro, yo personalmente tengo el objetivo grande de cambiar el mundo. Nuestro mundo está muy enfermo. Y los jóvenes y los niños sufren. Y sufren porque los adultos están sufriendo. Es un mundo donde está siempre más predominando guerra, violencia, explotación. Las familias se van empobreciendo económicamente. Ay, es un mundo enfermo. El mundo siempre ha sido enfermo, no lo sé yo eso. Pero yo veo lo que tengo yo ahora. Es enfermo y esta es mi finalidad. Que nosotros que hemos aprendido mucho de Claudio y hemos tenido una transformación personal profunda, y no solo profunda, auténtica, podamos ser esa voz en el mundo. La voz de la autenticidad y la voz de cómo es importante saber amar de una forma integrada, como Claudio nos enseña, desde nuestra inteligencia, desde nuestro corazón y de nuestro placer, de nuestra instintualidad. Esto es, ser la voz, la voz, la voz que pueda comunicar eso y concretarlo, no solo hablarlo, porque esto es lo más grande que estamos haciendo así, que no lo hablamos, lo hacemos. Eso es.